El que siembra su maíz, que se coma su pilo Muchacha dice mi abuela, no se meta a la cocina Muchacha dice mi abuela, no se meta a la cocina De quien tiene rabo y paja, no juega con gasolina De quien tiene rabo y paja, no juega con gasolina El que siembra su maíz, que se coma su pilo El que siembra su maíz, que se coma su pilo El que siembra su maíz, que se coma su pilo ¡Gracias!